Bueno, para las personas que se van conectando a esta transmisión, como les mencioné en las historias anteriores, vamos a hacer un espacio para que compartamos un momento de información, quiero hablarles sobre algunas cosas importantes, quiero resolver algunas de sus dudas técnicas, también quiero hablar de la parte creativa y compositiva de mi trabajo, en esta transmisión tendremos unos minutos para hablar sobre eso, pero sobre todo quiero mostrarles el proceso de este tatuaje. Mientras se van conectando más personas, voy a ir describiéndoles exactamente qué estoy haciendo y mientras va pasando el tiempo voy a intentar responder a las preguntas que ustedes tienen. Lo que elegí para mostrarles en este caso es una figura de un reloj de arena que se rompe y de este reloj va a salir una especie de aurora boreal que va a subir a la parte de arriba de la composición, mientras que la arena va a caer sobre una persona que está en una posición en la que refleja cierta incertidumbre, cierto sufrimiento, cierto dolor, porque en este caso lo que mi cliente me ha pedido representar es la angustia que sentimos cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en que nuestro tiempo se está acabando y a la final termina siendo este pensamiento el que nos termina destruyendo. Por eso la arena se siente tan pesada y termina haciendo que esta persona se vea como derrotada. En cuanto a la parte técnica, estoy utilizando una aguja 5RL de la marca Quadrum, como les he mencionado en algunas ocasiones, las agujas que utilizo son de la marca Quadrum, la máquina que estoy empleando es de la marca FK Iron, es una FK Flux, que es una máquina que tiene una amortiguación bastante buena como para hacer algunas transiciones de sombra muy cortas, y también estoy utilizando una máquina FK EXO, que es una máquina rígida con una amortiguación muy escasa en cuanto a la aguja y esta rigidez de la aguja, de la máquina en general, me permite tener mucho más control a la hora de hacer sombras amplias muy grandes o transiciones muy grandes. En este caso estamos haciendo la primera capa de este tatuaje, las personas que son parte del curso técnico online ya conocen una metodología que estoy implementando en mi trabajo desde hace algunos años y es la metodología de la segunda capa. Por medio de la segunda capa podemos lograr tener un mejor resultado de nuestro trabajo, pero lo que considero mejor sobre eso es que podemos evidenciar que nuestro trabajo está mejorando, nuestro trabajo, nuestra técnica. Las personas que estén interesadas en aprender un poco más sobre eso, los invito a que sean parte de este curso en el que tenemos mucha información. Por ahora les voy a hablar sobre lo que considero yo que es la primera capa. La primera capa es todo lo que conocemos a lo largo de la historia del tatuaje, que se conoce como lo que hacemos mientras tatuamos, todo lo que entregamos a nuestro cliente el primer día que terminamos la obra. Como en este caso, esta parte que se ve exageradamente saturada, se ve exageradamente negra, las sombras medias desaparecen por completo debido a que mi trabajo tiene una saturación bastante fuerte, esto con la intención de que al cicatrizar los tonos se vean lo más sólidos posibles y la cicatrización pueda perdurar bastante con el tiempo, que es una de las situaciones más complejas a las que nos enfrentamos los tatuadores, que hacemos tatuajes a blanco y negro, como realismo o tatuajes que se hacen con sombras diluidas con negro. Creo que uno de los problemas más grandes es precisamente el hecho de que siempre estamos con la incertidumbre de que cicatrice bien o que no cicatrice bien, debido a que lo primero que vemos siempre es tan oscuro que nunca sabemos con exactitud si realmente hicimos bien nuestro trabajo. Pero por eso es que nace la dinámica o la metodología de trabajar mediante capas. Las capas van a ser un recurso brutal para que nuestro trabajo siga mejorando constantemente. Ahora voy a intentar responder algunas de las dudas que ustedes tienen, voy a intentar leer algún comentario para intentar estar en contacto con las personas que están viendo esta transmisión. Bueno, antes de comenzar a hacer eso, quisiera darle las gracias a todos ustedes que están reunidos en esta transmisión, escuchando esta opinión que tengo yo sobre el tatuaje, sobre la manera en la que realizo mi trabajo, a todas las personas que respetan lo que hago, a todas las personas que admiran mis composiciones, mis resultados a nivel técnico. Quiero decirles que gracias a todos por estar en esta transmisión. Esta semana realizamos un evento presencial que se llamó A Partir de la Experiencia. Fue un evento increíble. Pero debido a esto, muchas personas me escribieron a través de las redes sociales que les hubiera gustado ser parte de esto, pero que debido a la distancia o a ciertas situaciones, no pudieron ser parte del evento. Así que tomamos la decisión de hacer un evento virtual a través de esta plataforma Instagram que nos permite tener acceso a muchas personas, a todas las personas que puedan vernos de diferentes países, y que a lo mejor están interesados en ese conocimiento que he podido desarrollar durante todo ese tiempo que llevo tatuando. Llevo alrededor de ocho años tatuando. Desde que inicié me enfoqué en la técnica de blanco y negro. Empecé haciendo realismo y poco a poco fui avanzando y transformando mi trabajo en una especie de surrealismo a nivel técnico, pero que transmitía imágenes realistas. A la final mi trabajo siento que es muy realista debido a que transmite todo lo que yo veo como si fuera la realidad a la que pertenezco y a la realidad a la que pertenece mi cliente. Pues me enredé. Ya se me secó la garganta. Bueno, muchas personas nos envían sus saludos desde Brasil, Filipinas, Argentina, España. De hecho, ahorita les voy a mostrar una sorpresa que estoy trabajando mientras dos personas ven mi trabajo, dos personas que son bastante valiosas para mí. Y quiero presentárselos. Más tardecito les mostraré. Y una vez más, gracias. Alguien me pregunta sobre algo técnico que ya he mencionado varias veces y es cuál es el pigmento que uso. El pigmento que uso ya lo he mencionado antes y es un pigmento de la marca Vice. Es una marca europea que tiene un pigmento de color negro que para mí es uno de los mejores que existen en el mercado. Aunque no puedo decir que es el único pigmento bueno. Cada persona va encontrando sus herramientas y va definiendo qué le funciona mejor. En mi caso, eso es lo que mejor me funciona y los resultados que puedo obtener con este pigmento son realmente valiosos. Realmente la cicatrización es muy buena y se conserva muy bien con el tiempo. Sin embargo, utilizo otros pigmentos como el pigmento de la marca Dynamic que utilizo para hacer tonos no tan oscuros, no tan negros, pero que también tienen importancia en la composición para poder generar cierta potencia visual. Cuando quiero que una parte negra del tatuaje resalte demasiado, utilizo alrededor de la parte más negra del tatuaje el pigmento negro de la marca Dynamic y de esta manera todo lo que pinto con el pigmento negro de la marca Vice va a resaltar mucho más porque las marcas son diferentes y los resultados al cicatrizar también son diferentes. ¿Qué utiliza el tanque? ¿Qué utiliza el tanque? Alguien me pregunta que por qué estoy utilizando dos máquinas para tatuar y es interesante esta pregunta porque son dos máquinas de la misma marca y que son muy similares las dos. De hecho, las dos tienen un recorrido de 4.0. 4.0 es un recorrido bastante largo pero que a mí, por mi forma de trabajar me permite tener mucho más control en los movimientos que realizo. También me permite profundizar mucho más la aguja o no profundizarla sin sacrificar lo que sería la piel sin sacrificar el resultado poniendo en riesgo la piel para que se lastime. No quiero decir que todas las personas deban utilizar una máquina de un recorrido de 4.0 tampoco quiero decir que todos deban comprar máquinas de la marca FK Irons siento que cada uno va encontrando la máquina con la que se conecta con la que se siente cómodo en mi caso son estas porque me permiten tener el control absoluto de lo que estoy tatuando. Creo que puedo compartir un consejo con ustedes para elegir una máquina ideal y es que intenten buscar la manera de que tengan a un amigo, a un compañero, a un colega que les permita utilizar alguna máquina que ustedes quieran probar pero no comprándola para evitar gastar dinero de forma innecesaria solamente probándola durante un tatuaje. El ejercicio que yo hice para elegir estas máquinas fue tatuar un tatuaje completo con dos máquinas diferentes una máquina que utilizaba antes y una máquina que quería probar. El ejercicio fue muy simple medio tatuaje lo realicé con la máquina que quería probar y medio tatuaje exacto lo realicé con la máquina que ya usaba antes todo esto con las mismas agujas los mismos voltajes las mismas condiciones la misma tinta y el mismo diseño prácticamente la intención de esto era poder ver con mis propios ojos cuál de las dos máquinas tenía un mejor resultado al cicatrizar para de esa manera poder definir cuál máquina se adaptaba más a mí y así poder comprar la máquina ideal para tener el mejor resultado técnico técnico en mi trabajo. Hernán, ¿qué consejo para investigar tonos de oscuro? ¿Han optimado un poco la piel y el resultado final es similar a la lección a la que tomamos? Bueno, alguien nos pregunta si podemos compartir un consejo con respecto a la saturación de hecho muchas personas en el curso online que tengo disponible me han preguntado sobre cómo sería la manera ideal para perder el miedo a la saturación aplicar los tonos negros, aplicar los tonos de sombra oscuros creo que hay una manera que más adelante en esta transmisión les mostraré que es realmente funcional para cualquier tipo de público bien sea un tatuador aprendiz un tatuador que está conociendo la técnica o un tatuador que ya es muy avanzado en la técnica más adelante les hablaré sobre eso porque siento que es una de las incógnitas más grandes que las personas tienen con respecto a mi trabajo porque como lo ven en esta imagen mi trabajo recién hecho es demasiado saturado muy muy oscuro y ahora quiero mostrarles cómo es mi trabajo al cicatrizar se me cayó la plantilla en esta parte tenemos esta zona que ya está totalmente cicatrizada esto es la primera capa en esta primera capa ya tenemos los tonos negros más brillantes en esta zona cicatrizados que se siente mucha intensidad mientras que alrededor se ven un poco más opacos sin embargo es negro de esta manera tengo mucha más intensidad en las imágenes mucha más potencia visual igual en esta zona tengo los tonos medios y los tonos más claros ya cicatrizados y puedo lograr esta fluidez de las sombras y esta transición en diferentes tonalidades aun cuando recién hecho el tatuaje se ve totalmente oscuro se ve casi en su totalidad negro de hecho esta zona que vemos en la imagen que se ve tan oscura esta sombra es un tono de tres o cuatro gotas máximo y como lo ven en esta saturación parece que fuera negro puro pero este es un tono súper claro y este tono es el tono más claro que tengo que corresponde a media gota igual a medida que vamos viendo la obra vamos analizando que muchos tonos parece que fueran más oscuros de lo que deberían voy a mostrarles la referencia tenemos esta imagen de referencia que nos muestra toda esta diferencia tonal que en la imagen tal vez se ve exagerada forzosa pero que a la final por mi técnica por la confianza que tengo en mi trabajo por la experiencia que tengo después de todos estos años llevando esta técnica como al máximo la exploración puedo tener la plena certeza de que al cicatrizar el resultado va a ser como yo lo estoy buscando sin embargo quiero decirles que estén pendientes hasta el final de esta transmisión porque les voy a compartir como lo dije en la historia anterior una herramienta novedosa sorprendente funcional que instantáneamente va a revolucionar la manera en la que tatuamos al menos a mi me pasó de esa manera y espero poder compartirlo con ustedes y que todo salga como me lo imagino yo me imagino a muchas personas mejorando su técnica con mucha facilidad con menos estrés con menos frustración con menos problemas porque al menos cuando conocí esto mi carrera se vio exageradamente beneficiada y no quiero que sea solo mi carrera sino la de muchos tatuadores voy a responder a otra pregunta hay algunas personas que nos escriben en inglés tengo una persona aquí al lado mío que me puede ayudar con eso más tarde voy a intentar responder a los comentarios en inglés por ahora continuaré con los de español ¿qué consejo me daría llevo tres años en este mundo tan venido? alguien me pregunta sobre qué consejo le daría a alguien que lleva tres años en esta carrera como tatuador bueno creo que en tres años que llevas como tatuador puedes decir que has dedicado tu carrera a mejorar la técnica al menos en mi caso quiero hablar desde mi experiencia los primeros tres años de mi carrera los dediqué a perfeccionar la técnica 100% la técnica y la parte creativa la empecé a trabajar después de que pasaron tres años y tenía un dominio digamos que un poco más general un poco más controlado sobre la parte técnica porque siento que la técnica es algo que retrasa demasiado la parte creativa no sé si a muchos de ustedes les ha pasado que tal vez tienen una idea increíble un diseño sorprendente pero que a la hora de realizar el tatuaje ya no se ve tan interesante ya pierde esa potencia visual que tenía en el diseño entonces creo que lo que yo recomiendo a una persona que está iniciando es que domine 100% su técnica bueno no quiero decir 100% es casi imposible pero al menos sí que entienda muy bien cómo funcionan sus herramientas cómo funciona todo lo que tiene en su mesa de trabajo y sobre todo cómo funciona la piel de cada uno de sus clientes después de entender esto será mucho más fácil entrar en el mundo de la creatividad de la imaginación y poder romper todos los esquemas que tenemos establecidos y desarrollar todas las ideas que tenemos en nuestra mente alguien me pregunta sobre por qué sigo haciendo el estense y la mano es una pregunta muy buena de hecho muchas veces me hacen la misma pregunta creo que la manera la respuesta a esta pregunta es que siento que aún estoy en constante aprendizaje y siempre necesito practicar una de las maneras en las que puedo practicar un tatuaje es a través de una plantilla manual en el papel porque siento que al dibujar en el papel al ejercer esa presión con un lapicero o con una punta delgada de alguna manera estoy poniendo en práctica lo que voy a tatuar al día siguiente y también estoy memorizando ciertos aspectos importantes de la composición pero sobre todo lo que me hace tener mucho más interés en las plantillas hechas a mano es que yo puedo comenzar a crear mis propios patrones de textura o mis propias iluminaciones únicamente dibujando encima de la plantilla por ejemplo en esta plantilla les voy a enseñar algo tenemos un reloj de arena completo pero cuando estaba haciendo la plantilla tomé la decisión acompañado de mi cliente que queríamos romper este vidrio y convertirlo en una aurora boreal esto fue mucho más sencillo para mí dibujándolo directamente en la plantilla porque desde el inicio ya estaba imaginando la aurora boreal y construyendo la dinámica en la que iba a construir este fragmento del vidrio aunque no quiero decir que esto solo se logre dibujando en mi caso es mucho más eficiente hacerlo mientras lo dibujo a mano hay que entender de que en la época actual la mayoría de tatuadores y yo me incluyo la mayoría de diseños los hacemos mediante plataformas virtuales o digitales como la inteligencia artificial como Procreate que es el lugar donde yo realizo todas mis composiciones y eso hace que de alguna manera nosotros no estemos tan conectados con la parte técnica de lo que estamos diseñando sino que estamos totalmente desvinculados únicamente entendemos la parte de la iluminación de las sombras y todo esto pero la parte de la creación de las texturas la parte de la composición o las transiciones de las sombras la dejamos en manos de la inteligencia de un computador la dejamos en manos de una pantalla la dejamos en manos de un zoom a la hora de hacer una plantilla en el iPad y eso de alguna manera puede hacer que nosotros perdamos como ciertas habilidades técnicas con nuestras manos que nos pueden ayudar mucho en el tatuaje pero nuevamente les digo esto no quiere decir que todos tengamos que trabajar de la misma manera sino que esta es la manera en la que yo encuentro más facilidad para yo no perder mis habilidades manuales muchas veces hay personas que me preguntan si aplico mis sombras o la técnica de mis sombras como si fuera color esto durante mucho tiempo me generó como cierta duda como como se aplica el color porque las sombras se aplican como el color existe una manera de aplicar el color todas esas preguntas lo que hicieron fue hacer que me cuestionara mucho tiempo hasta que saque mi propia conclusión es mi opinión siento que no hay una técnica para aplicar un color sino que existen muchas técnicas para tatuar pero el objetivo es que el tatuaje cicatrice bien entonces con eso con esta idealización de que no estoy buscando tatuar como los que tatúan color sino más bien que estoy buscando tatuar hasta que me quede bien cicatrizado empiezan a buscar recursos de cualquier tipo de técnica empiezan a buscar recursos de alguien que tatúa la técnica del blackout y que su técnica es mucho más constante buscamos recursos de alguien que aplica color y que cuida mucho la piel porque no puede manchar los colores buscamos técnicas de alguien que aplica sombras muy suaves y entonces las transiciones las hace de una forma muy superficial también buscamos técnicas de alguien que hace lettering y trata de mantener siempre su mano estable creo que cada persona encuentra la facilidad en lo que hace según lo que está buscando y lo que yo busco es hacer que se vea sólido para que se vea sólido lo que hago es saturar muchas veces les voy a explicar más o menos cómo es la manera en la que yo percibo esto de saturar cuando me refiero a saturar lo que estoy haciendo es repasar una y otra vez y otra vez y otra vez en el mismo lugar pero de una forma muy superficial porque si voy a una profundidad muy alta si profundizo mucho la aguja puedo decir que lo que estoy haciendo al saturar muchas veces es crear una herida profunda en la piel mientras que si no profundizo sino que por el contrario repaso y repaso y repaso hasta que contenga o hasta que logre tener ese tono que estoy buscando voy a lograr que la sombra esté totalmente saturada y al cicatrizar tenga el tono exacto que yo estaba buscando inicialmente ok muchos temas de los que puedo hablar sobre la saturación porque es un tema bastante extenso la profundidad la velocidad de la máquina las marcas de las agujas los calibres de las agujas que pueden beneficiar en cuanto a la saturación pero en este caso no tenemos demasiado tiempo para entrar en muchos detalles así que voy a continuar con otra pregunta alguien me pregunta si hago contornos con aguja de línea y justo eso voy a hacer en este momento las agujas de línea yo las utilizo en mi trabajo para crear una especie de frontera en cuanto a la técnica me voy a explicar mejor en esta zona en esta parte necesito dividir el tono entre un tono muy claro y empezar a hacer una transición en el fondo lo que pienso que es más fácil para mí es utilizar una aguja de línea como en este caso una 5RS de la marca Quadrum es calibre 12 y estoy haciendo esta línea con uno de los tonos más claros que tengo en mi mesa de trabajo este tono tiene 4 gotas de pigmento y lo que estoy haciendo es crear una frontera aunque no se ve el tono muy marcado cuando vaya a pintar en esta zona va a ser mucho más fácil no atravesar a este espacio y que esta parte siga estando definida porque esta es la parte que necesito que genere como esa definición para lograr ese brillo del vidrio cuando esté aplicando blancos más tarde así que si utilizo agujas de línea en mi trabajo lo hago muy a menudo también lo hago cuando voy a hacer una reserva de piel y necesito crear un movimiento pero no utilizo agujas de línea cuando necesito que se vea un poco desenfocado los diferentes contornos ejemplo en esta zona donde la arena está en la parte de atrás del vidrio no necesito que se vea muy definido mientras que en el vidrio sí así que en esta zona no utilizo agujas de línea pero en esta parte sí con eso logro hacer diferentes contornos unos más definidos que otros pero aún así son contornos que marcan diferentes tonos en diferentes partes del tatuaje bueno muchas veces me preguntan sobre la pantalla de mi iPad que por qué es de color amarillo hay personas que piensan que es la magia de mi trabajo o que de alguna manera puedo percibir mejor las tonalidades de las imágenes que estoy utilizando la respuesta para esto lamentablemente es algo decepcionante pero lo que pasa con la pantalla de mi iPad es que mi iPad se dañó su pantalla simplemente un día se puso amarilla y no quise arreglarlo porque me pareció muy costoso el arreglo así que lamento defraudarlos si creían que esto funcionaba para algo en especial pero es simplemente que no quiero invertir dinero en arreglarlo de hecho de hecho voy a mencionar algo aquí a ver si me salgo va a salir de las casillas en este momento hace poco compré un iPad nuevo y no me gustó mucho porque la pantalla es totalmente blanca sin embargo tengo que adaptarme así que este iPad que tengo de la pantalla amarilla que parece de la buena suerte quisiera regalárselo a un tatuador que realmente lo necesite así que de alguna manera lo voy a regalar en esta transmisión en vivo no porque se me sale de control pero lo voy a hacer así que estén muy pendientes de mis redes sociales una persona que realmente sienta que necesite esto para mejorar su trabajo espero que la persona que tenga esta pantalla amarilla de la buena suerte en algún momento realmente pueda mejorar su trabajo a nivel creativo con esto y más adelante les hablaré sobre esto así que voy a seguir con la transmisión en vivo alguien nos hace una pregunta muy interesante muy muy interesante me preguntan sobre si en mi proceso como tatuador en algún momento el dinero me llegó a frustrar si en algún momento el dinero llegó a hacer que mi carrera se detuviera tal vez o se mejorara no lo sé creo que aunque el dinero es algo importante porque no lo rechazo siento que nosotros como tatuadores debemos pensar principalmente en el resultado en el resultado final yo considero tengo mi manera de pensar y es que hay muchos tipos de monedas de cambio el tipo de moneda de cambio que más conocemos la mayoría de personas es el dinero intercambiamos dinero por nuestro tiempo intercambiamos dinero por un tatuaje intercambiamos dinero por un ipad pero hay otros tipos de moneda mi manager mi esposa Jessica ella utiliza la moneda del tiempo ella define mi tiempo como algo valioso que las personas deben valorar y por lo tanto le da un valor muy importante a lo que yo hago y a lo que yo realizo mientras que por otro lado la moneda que yo elegí utilizar en mi trabajo es la moneda de la oportunidad suena como fantasioso pero el precio que yo cobro por hacer mi trabajo es tener la oportunidad de poder ver lo que yo soy capaz de hacer si alguien me da esa libertad creativa si alguien tiene esa confianza en mi trabajo seguramente va a ser uno de mis clientes mientras que si alguien a lo mejor no confía en mi y siente que lo que quiere es un tatuaje seguramente yo no seré el artista indicado porque no voy a ser capaz de recibir lo que yo cobro por mis servicios así que mi esposa mi manager y yo trabajamos en común en conjunto ella decide cobrar un precio a cambio de tiempo y dinero mientras que yo decido cobrar un tiempo a cambio de resultados creo que esa es la manera ideal en la que yo he podido liberarme de las ataduras del dinero como parte de la frustración para los artistas que siempre sentimos que nuestro trabajo no es bien valorado nuestro talento no es reconocido y en gran parte pasa porque pensamos que la manera de reconocer nuestro trabajo es pagando mucho dinero y les voy a plantear este ejemplo ¿qué pasaría si alguien llegara a su estudio y les ofreciera no sé una cantidad fácil de tener 10 mil dólares por un día de su trabajo pero que fuera mañana y que ustedes mañana tuvieran a un cliente que lleva esperando su trabajo durante 3 o 4 meses porque cree que usted es el artista ideal para la idea que él tiene en su mente parece que fuera una decisión fácil de tomar simplemente le pedimos a nuestro cliente que lleva tiempo esperando que si podemos mover la cita para otro día porque vamos a recibir mucho dinero por parte de otra persona y que seguramente con ese dinero vamos a poder ser felices comprar ciertas cosas una mejor máquina una mejor calidad de vida a nivel económico y nuestro cliente acepta es una buena persona y así que acepta el hecho de que todo el tiempo que esperó no fue tan importante para ustedes como no fue el dinero que alguien decidió pagar y esta persona recibe su tatuaje ustedes tatúan a cambio de ese dinero pero al día siguiente esta persona quiere volver a pagar todo lo que sea necesario una vez más por su tiempo pero ya no quiere que sea en un tatuaje sino que sea en algo diferente en algo más personal quiere estar con ustedes en algo diferente algo más pervertido algo obsceno y qué pasa con ustedes cuando ya no quieren recibir ese dinero que ya aceptaron antes y que impusieron el dinero a cambio de su tiempo es una situación complicada pero que puede pasar a veces permitimos que alguien nos compre a cambio de dinero sin importar que nuestro talento no tiene un precio que se cambie por dinero en mi trabajo es muy común escuchar esta pregunta porque hay dos bueno voy a repetir la pregunta por si no la escucharon alguien me pregunta que cómo hago para que los clientes mis clientes soporten y reciban la segunda capa y también la primera porque son sesiones muy largas durante muchos días seguidos pasa algo muy interesante y les voy a poner este ejemplo cuando alguien realmente quiere tatuarse con ustedes realmente está dispuesto a soportar lo que ustedes tengan que hacer para obtener este resultado pero cuando esta persona no está interesada en tatuarse sino que más bien quiere tener algo superficial porque la moda es tener un brazo completo porque su novia le dijo que si se tatuaba por completo se iba a ver más sexy o cosas así que nos podemos encontrar en la vida real en la vida cotidiana este tipo de personas a lo mejor no están preparadas para soportar lo que implica estar sentada durante muchas horas soportando dolor y soportando nuestra propia mente que está intentando rechazar el hecho de que nosotros mismos nos estamos autocastigando así que la manera en la que yo puedo decir que mis clientes soportan mi trabajo es que mis clientes realmente quieren mi trabajo y están dispuestos a soportarlo por ese motivo no he tenido ningún problema con ninguno de mis clientes todos lo soportan muy bien todos llegamos hasta el final yo me incluyo porque son sesiones de 14, 16 horas y en esas 14, 16 horas mi cuerpo también debe estar en condiciones para soportar este trabajo mi mente debe estar lo suficientemente tranquila como para no llenarme de frustración y de ansiedad y querer terminarlo más pronto y poder sacar el máximo provecho al tiempo que tenemos en esta sesión que estamos utilizando en este proyecto en este viaje alguien nos hace una pregunta increíble sorprendentemente increíble me preguntan si en algún momento de mi carrera sentí que yo no estaba preparado para tatuar o no merecía tatuar o que realmente ya no debía tatuar más y siento que esta pregunta nos va a conectar a todos los que estamos en esta transmisión en vivo bien sean tatuadores o bien sean profesionales en algo o bien sean empleados en alguna fábrica en algún momento de nuestras vidas por alguna razón hemos sentido que nosotros no somos suficientes para lo que nos están contratando que no estamos a la altura de eso que las personas esperan de nosotros la respuesta es sí durante muchas veces he sentido que mi trabajo no es lo suficientemente bueno como lo que yo espero y durante muchas veces he sentido miedo he sentido pánico de no superar las expectativas de mis clientes personas que vienen desde tan lejos esperando que yo haga un tatuaje como lo ven en mi trabajo en mis resultados en redes sociales y que esperan que yo no me equivoque porque según ellos su perspectiva de mí es que mi trabajo es perfecto para ellos esta carga realmente es muy pesada realmente es frustrante y me ha llevado a llevar a me ha llevado a situaciones en las que le he dicho a mi esposa a mi manager que ya no quiero continuar que me rindo que ya fue suficiente que ya logré lo que quería y que ya no quiero tatuar más porque ya no estoy dispuesto a soportar esta carga más tiempo sin embargo por alguna razón siento que rendirse no es una opción siento que hay tantas cosas que podemos hacer siento que simplemente probando algo diferente vamos a tener un resultado diferente a veces diferente no significa bueno pero a veces diferente significa una sorpresa y me gusta realmente me gusta seguir sorprendiéndome con mi trabajo uno de los momentos más frustrantes de mi carrera fue el momento en el que dejé de disfrutar lo que estaba haciendo y me convertí en una máquina que hacía tatuajes esto pasó porque me dejé llevar por la monotonía por la vida comercial del tatuaje por decirle que sí a todos mis clientes por tener vergüenza de decirle a alguien que no y comencé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que el tatuaje perdió totalmente el sentido para mí dejó de ser ese ritual dejó de ser ese momento apasionante y se convirtió en otro trabajo cuando empecé a tatuar empecé a tatuar porque abandoné mi trabajo y quería sentirme libre y poco a poco terminé convirtiendo mi trabajo en esa misma esclavitud de la que me estaba liberando años atrás así que un consejo que quiero compartirles a todas las personas que se sientan esclavizados a tu trabajo que sientan que quieren renunciar es que lo hagan diferente si en este momento sienten que quieren renunciar es el momento de renunciar a hacerlo de la misma manera y comenzar a buscar otras alternativas otras estrategias para tener resultados diferentes y volverse a sorprender una vez más por lo que ustedes son capaces de hacer bueno tengo que tomar un poco de agua así que voy a estar un poco en silencio voy a leer algunas preguntas quiero darle las gracias una vez más por compartir este tiempo conmigo en esta transmisión somos más de mil personas es sorprendente para mí hay algo que tenemos en común los tatuadores todos los tatuadores sin importar el nivel técnico que tengamos y es que quisiéramos ver los errores que cometemos para poder solucionarlos me siento en la confianza de decir que lo que yo hago no es magia y que cualquiera lo puede hacer durante mucho tiempo estuve mencionándoles que estaba trabajando en una herramienta para mejorar nuestro trabajo me demoré casi dos años en desarrollarla por completo en lograr hacer que esto que parecen unas simples gafas sean un lente especial para ver el tatuaje mejor para ver nuestros errores para ver todo lo que podríamos mejorar en nuestro trabajo pero sobre todo para responder a esa pregunta que me estás haciendo sobre cómo puedo hacer para ver los tonos o cómo puedo hacer para ver hasta qué punto llegar mientras estoy tatuando este kit se llama Tattoo Vision es un producto que está realmente estudiado con oftalmólogos con optómetras para confirmar que esto no fuera a causar algún tipo de problema con nuestra visión como tatuadores llevo mucho tiempo experimentando diferentes herramientas diferentes artículos diferentes tipos de luz diferentes tipos de lente diferentes tipos de marco porque esto es una herramienta hecha por un tatuador para todos los tatuadores que deseen mejorar su trabajo con esto esta herramienta tiene un lente tiene un marco hecho de un material que se llama TR90 es un plástico extra liviano y extra resistente tiene un lente polarizador similar al que utilizamos en las cámaras en nuestros celulares para poder tomar las fotografías pero no es lo mismo esto no es un lente de sol no son gafas para ir a la playa son gafas hechas para tatuadores para poder ver lo que nosotros no somos capaces de ver con nuestros propios ojos me preguntan sobre si una persona que utiliza fórmula médica puede utilizar este lente en su trabajo si definitivamente si este marco que estoy utilizando tiene la posibilidad de añadir un segundo marco extra en el que podemos poner el lente que estamos utilizando con fórmula médica así que este este lente que tenemos acá que no necesita fórmula médica se le puede añadir un lente que si necesita fórmula médica y podemos seguir viendo con claridad y perfección todo lo que estamos tatuando este es el lente del que les estoy hablando este lente se puede agregar un lente como el que ustedes tengan formulado en cualquier óptica pueden formular su propia fórmula y fácilmente esto simplemente se agrega en las gafas la ventaja más grande que pude notar cuando empecé a utilizar estos lentes es que sorprendentemente en tiempo real mientras estoy tatuando puedo ver todos los errores que están quedando en el tatuaje todo lo que no está quedando completamente negro lo puedo ver instantáneamente todo lo que en las sombras no se ve como una transición fluida que por ejemplo cuando hacemos un rostro nos encontramos con que los pómulos casi siempre se ven inconsistentes se ven muy rayados y no sabemos cómo hacer para que se vea fluido con estos lentes podemos ver exactamente cuál es el tono que estamos aplicando y podemos ver dónde no lo estamos aplicando para que de esta manera podamos en tiempo real tomar la decisión de corregir nuestros propios errores que a veces una de las cosas que más limita nuestra técnica es que no queremos ver nuestros errores o no los vemos por alguna razón ahora con esto no hay excusas una persona que quiera mejorar esto le va a mostrar exactamente dónde tienen que mejorar esto no son gafas de sol tardé mucho mucho tiempo desarrollando el lente ideal para que fuera lo suficientemente polarizado lo suficientemente transparente para que pudiera ver el tatuaje sin esforzar mis ojos sin castigar mis ojos y pudiera ver el efecto polarizado con esta luz que tiene 11 watts de potencia que tiene un peso de 210 gramos para que sea lo suficientemente liviano y la podamos tener lo más cerca del tatuaje posible todo está estrictamente medido para que un tatuador cualquier tatuador sea capaz de utilizar esto y automáticamente sea capaz de mejorar su trabajo como lo he hecho yo quiero decir que si mi trabajo pudo mejorarse no quiero imaginarme qué puede pasar con el trabajo de ustedes si también conocen esta herramienta como la conozco yo y como la conocen muchas personas que la tiran en ese momento estas gafas me permiten ver el futuro automáticamente yo estoy viendo cada tono que está implementado en el tatuaje si utilizo un tono medio por más que lo sature con las gafas con los lentes veo el tono medio pero cuando me quito los lentes todo se ve completamente oscuro entonces ahí nace la pregunta de muchas personas sobre cómo hacer para no tener miedo a saturar tanto las sombras si aparentemente todo se ve negro todo se ve oscuro con estos lentes no con estos lentes todo se ve como va a cicatrizar uno de los principales atributos de utilizar estos lentes es que nos permiten o nos otorgan confianza no es lo mismo tatuar pensando cómo ir a cicatrizar ojalá cicatrice bien a tatuar viendo en tiempo real que esto que estoy haciendo está perfectamente saturado esto que estoy haciendo tiene una transición fluida no es lo mismo no es la misma confianza no es la misma confianza que le transmitimos a nuestro cliente cuando hablamos con él y le decimos esto que se ve tan oscuro lo puedes ver con estas gafas y ver que no es como se ve superficialmente así que la confianza es increíble alguien que se ponga estos lentes va a tener el control total de la profundidad la saturación la cantidad de veces que tiene que repasar todo eso lo va a controlar y va a poder ver en tiempo real todo lo que no está quedando bien tatuado las personas que están preparando seminarios y que les gustaría entender mucho más cómo lo hacen mediante esta herramienta es mucho más fácil identificar cuándo realmente sí están tatuando y cuándo no y por lo tanto es mucho más fácil identificar qué tipo de patrones son más funcionales qué tipo de movimientos qué tipo de profundidad es realmente útil para la técnica que ellos están empleando bueno Andrés nos pregunta y es muy interesante su pregunta sobre si ahora que ya tenemos más visibilidad si ahora que ya tenemos más visión una visión potenciada cómo hacer para no lastimar la piel debido a un exceso de saturación pues ahora que ya tenemos la capacidad de ver el error vamos a querer solucionarlo instantáneamente mi proceso de adaptación con esto fue un poco rápido porque tenía como la visión muy clara de lo que quería y lo primero que descubrí al utilizar estos lentes es que ya no necesito profundizar tanto la aguja con estos lentes puedo ver que saco la aguja a determinada distancia de la puntera y solo tocando la piel puedo definir si lo que hice está bien tatuado o no por lo tanto es mucho más fácil ir profundizando poco a poco hasta que llego a la profundidad ideal sin tener que seguir profundizando de esta manera con esta profundidad ideal es mucho más fácil saturar y saturar y saturar con la mínima profundidad posible y de esta manera lograr tener un resultado más sólido sin lastimar la piel internamente al principio lo que puede pasar en nuestro proceso de adaptación es que saturemos tanto que termine castigándose la parte superficial de la piel ¿qué pasa con esto? al cicatrizar simplemente se forma una costra como la que muchas veces nos pasa pero cuando cicatriza la piel queda intacta porque no se castigó la parte interna de la piel esto es una de las cosas más valiosas para este tipo de artículos para nosotros como tatuadores para los que están empezando en el mundo del tatuaje y no saben que tanto deben profundizar la aguja y para los que ya tienen mucho tiempo tatuando y quisieran adaptar una nueva técnica y sienten un poco de temor por el hecho de que pueden lastimar o no lastimar la piel con esa nueva técnica una de las una de las situaciones más complejas de las que me enfrenté en mi carrera fue el hecho de que llegó un punto en el que sentía que mi trabajo técnicamente ya era muy bueno y que no tenía cómo superarlo no sabía qué carajos podía hacer si ya había comprado las mejores máquinas en el mercado ya había comprado las mejores agudas en el mercado conocí una tinta que me funcionó a mí en el mercado pero aún así seguía tatuando como tatuaba antes y soy muy ambicioso y siempre quería un poco más quería mejorar mi resultado les voy a contar un poco cómo surgió esto a lo que llamo Tattoo Vision cómo surgió esta herramienta que llevo tanto tiempo desarrollando esta herramienta surgió a causa de un accidente creo que los accidentes a veces hacen cosas increíbles hace casi dos años estaba de vacaciones en Suiza con mi esposa estuvimos en los Alpes Suizos en las montañas y por culpa de ser yo una persona tan terca decidí no utilizar lentes de sol para proteger mis ojos y tampoco utilicé bloqueador en mi rostro para proteger mi piel esto ocasionó que me quemara la cara y me quemara la córnea de los ojos una herida a la que provocó una infección en mis ojos que se llama la ceguera de la nieve las personas que practican deportes en la nieve saben que cuando no nos protegemos los ojos podemos quemar nuestra córnea y esto nos puede dejar ciegos durante algunos días y pues fue así estuve ciego totalmente ciego que cuando abría los ojos sentía un dolor inmenso y no veía nada porque todo se veía nublado blanco borroso como si tuviera algo que me que me quemaba los ojos como una babita como algo que me quemaba los ojos pues bueno mi recuperación en mis ojos tardó seis meses durante seis meses no tuve la misma visión que tenía antes y durante seis meses tuve la preocupación de que ya no iba a llegar a tener los ojos que tenía antes y por lo tanto no iba a ser capaz de tener los mismos resultados que tenía en mi trabajo antes así que en una de las muchas visitas que tuve con diferentes profesionales de los ojos uno de esos oftalmólogos me recomendó unas gafas polarizadas de sol totalmente negras que iban a bloquear la luz del sol para que se protegieran mis ojos de tanta luz esto creo que como a cualquier tatuador que le guste experimentar y explorar hizo que se me explotara la cabeza llena de ideas de posibilidades pero sobre todo de preguntas la primera pregunta era que pasaría si estas gafas este lente lo pudiera adaptar al mundo del tatuaje como vería que pasaría si yo ya no veo de la misma manera que ven todos los demás tatuadores si no veo igual que los demás tal vez puedo tener un resultado diferente a los demás y si así fue la mayoría de personas que admiran mi trabajo y han visto mi trabajo de frente son conocedores de que es un trabajo que técnicamente se ve diferente se ve muy sólido se ve impactante se ve súper negro se ve muy limpio en gran parte es gracias a esto la tinta me ayudó las máquinas me ayudaron mi técnica me ayudó la segunda capa me ayudó pero lo que realmente hizo que yo pudiera dar el siguiente nivel fue esto fue esto este lente con estas gafas esta lámpara que puedo movilizar para cualquier lugar y de esta manera poder tener siempre este lente polarizado que es un polarizado lineal que está a 90 grados junto con un polarizado lineal que tengo en la lámpara que está a 0 grados para lograr tener este efecto igual que en el celular y con ciertas articulaciones ciertos accesorios para poder hacer que en un trípode especial tenga una luz lo suficientemente potente y liviana para ver con claridad todo lo que estoy haciendo no se imaginan todo lo que yo puedo ver en este momento alguien me pregunta sobre hace cuánto tiempo utilizo las gafas Tattoo Vision el kit completo llevo utilizándolo alrededor de un año y ocho meses duré tres meses adaptándome a él duré un año y medio desarrollando exactamente el lente el lente preciso para que mis ojos se adaptaran y para que los ojos de cualquier persona se adaptaran porque no necesito una fórmula médica y desde que lo comencé a utilizar no me lo quito en ningún momento mientras estoy tatuando así que puedo decirle que la persona que se adapte la persona que comprenda esta visión no se lo va a quitar en ningún momento porque su técnica va a estar constantemente evolucionando siempre analizo en una convención que la mayoría de tatuadores están en problemas porque no tienen una iluminación adecuada siempre los veo con trípodes grandes softbox o reflectores que terminan fastidiando la luz y terminan haciendo que nosotros como tatuadores no tengamos la visión clara como para trabajar cómodos entonces en el lugar donde deberíamos estar más cómodos que es en nuestro stand haciendo la obra de arte que vamos a presentar ante los jurados termina siendo el lugar más incómodo de todos por culpa de no tener las condiciones ideales para trabajar así que este kit también propone un beneficio para todos los que deciden ir a convenciones de tatuadores bueno ahora quiero decirles a todos los que han llegado hasta este punto que me siento orgulloso de presentarles esta nueva herramienta me siento realmente motivado y emocionado para este nuevo proceso de mi etapa como tatuador para esta nueva parte de mi carrera ahora quiero aportarle al gremio más que conocimiento una herramienta para que ustedes mismos sean capaces de potencializar su conocimiento sin necesidad de la guía de otra persona y quiero seguir entregando todo lo que tengo de mí así que gracias a todos gracias por confiar gracias por estar aquí por preguntar espero que todo lo que les he contado haya sido valioso para ustedes en cuanto a nivel técnico en cuanto a nivel creativo tengo un curso que está en proceso a nivel creativo en el que quiero entregar todo lo que sé en la parte compositiva de composiciones de brazos piernas y espaldas tengo un curso técnico en el que entrego todo mi conocimiento en la parte técnica y ahora tienen una herramienta que les voy a entregar para que ustedes mejoren por voluntad propia su talento nos vemos muchachos colegas tatuadores tatuadoras personas que siguen el gremio muchas gracias a todos nos vemos gracias gracias gracias